Apretar los temas que nos quedan porque nos queda poco tiempo, decirle que el informe del mediodía de la Estación Central de Meteorología da cuenta de que la lluvia como consecuencia del remanente que no ha dejado el huracán Fiona, continuarán en varios puntos del país. Aquí en la capital, en Santo Domingo, amaneció lloviznando, sin embargo, una vez ha ido subiendo el día, está despejado. Sin embargo, en muchos sitios del país todavía están cayendo lluvias y con los efectos de esa lluvia anteriores, más la de hoy, algunos ríos todavía están alterados. El presidente está agotando un programa intenso de visita y supervisión y evaluación de los daños en la provincia de La Altagracia, El Seibo, Atomayor, Samaná y Nagua, entre otras. Y un tema que no se ha caído, mundo, es el que da cuenta de que el caso de la crisis de la Cámara de Cuentas se agudiza cada día que pasa, tal como nosotros advertimos al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados que obraran rápido porque el problema, mientras más dure, más se agrava y más daño le hace a la institucionalidad de esa importante institución. Hoy da cuenta de que el nuevo caso de denuncia de acoso sexual sobre el señor Joel Ramírez, dos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde surgía como profesor y por eso lo suspendieron. Y en su pueblo natal, otros tres casos de personas que también hoy están haciendo la denuncia frente al Ministerio Público de casos que fueron llevados a la justicia en su pueblo y que vienen ahora para forzar los pasos que han dado las funcionarias del Departamento Legal de la Cámara de Cuentas. También que el presidente de la comisión que investiga el caso en la Cámara de Diputados parece que llegó a un consenso entre el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno para convocar a un juicio político para resolver el problema de la Cámara de Cuentas. Bueno, yo creo que eso no tiene otro camino que no sea llevarlo a un juicio político porque lo primero es que esa es una falta muy grave. He visto a algunos sectores tratando de defenderlo, sin embargo a Faña por un rumor lo sacaron y a otro funcionario de aduanas también surgió un rumor sobre ese tema de acoso sexual y lo cancelaron. Entonces no veo por qué tiene que haber un tratamiento diferente de este señor que por su actuación, digo yo, ha impedido que la Cámara de Cuentas se dedique a hacer lo que tiene que hacer a cumplir con su labor sagrada de auditar y de servir de instrumento para transparentar al Estado Dominicano. Todos los dominicanos nos sentimos decepcionados, frustrados por el comportamiento que ha tenido hasta el momento la Cámara de Cuentas, que todo el mundo pensaba que a este momento se estaría como principal aliado del Ministerio Público para perseguir la corrupción. Pero no ha sido así porque este señor aparentemente se ha dedicado a acosar sexualmente a miembros de la Cámara y ya vemos que es una reiteración de una conducta inadecuada porque ya por las otras denuncias que han aparecido, parece que el problema, el señor necesita algún acompañamiento psicológico. Sí, sí. Señores, se nos terminó el tiempo, solo nos reta darle la gracia por la dispensa de su atención e invitarle para que mañana al mediodía, como cada día, estén con nosotros en En Meridiana. No, 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 no. A continuación... Sigue disfrutando TEN Televisión. Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante, pagar todos tus servicios desde cualquier lugar, generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular o enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. En Aster estamos unidos a ti más que nunca para acompañarte a vivir un mundo de emociones con imágenes que cambian tu vida, porque estamos desde que te levantas hasta que te vas a dormir y si no puedes dormir, también, para que compartas todo el tiempo el capítulo de tu mejor temporada o la temporada entera. ¡Festejamos los home runs y las mejores jugadas contigo! ¡Y vamos a mirarte a los ojos aunque los cierres! Con planes que se adaptan a tu bolsillo, canales HD, paquetes premium y programación exclusiva con 50 canales de música digital. Además de navegar sin límites con Faster. Infórmate, relájate, diviértete. Con Aster, tú eliges que ver. ¡César Suárez Jr. presenta la superestrella mexicana! ¡El gigantesco cantautor romántico! ¡El inmenso y extraordinario Marco Antonio Solís! ¡Marco Antonio Solís! ¡Profundo, auténtico y apasionado! ¡Presentando su nuevo espectáculo! ¡Que ya!